Tres, nueve, ocho, siete, seis, cingas, tal más al tiro que quien sabe que hombre chingado, que chingeta compadre, les digo eso y en putiza la raza me hace caso, oh que chingón, gracias, mira ya de 60 mil, desde Jalisco, saludos, desde Argentina, saludos, claro que sí, como anda mi gente, aquí estamos nosotros en esta hermosa tierra, en esta bella ciudad de San Luis Potosí, Karin Águila, saludos, amiga, Diany, saludos, Chapi, saludos, Karin Águila, saludos, desde Chapas, México, Karin Águila, saludos, a los del Barranco, la mera vena de los corridos, gracias, gracias, Karin Águila, saludazos, claro que sí, de parte de su amigo Pael Moreno, mira nomás, ya que ya llevamos 80 mil casi, ya le pegamos a los 80 mil, mira, Valeria, hermoso tú, no, tú, Karin Águila, saludos, cuando estés tocando, mando saludos a la familia Beltrán Trejo, del Matorral, Benado, San Luis Potosí, es todo, cuando a León, oiga, pronto, pronto, Pavel, eres un chingón, ah, gracias, gracias por decirme eso, desde Cuernavaca, desde Mexicali, ¿dónde anda ese precioso? Aquí andamos, miren, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, mira, ya 82 mil, ya de volar, le pegamos a pegar a los 100 mil, de volar, le pegamos a los 100 mil ya, ya van a 84, mira, 84, 85, ¿dónde anda ese precioso? Aquí andamos, aquí andamos, mira, 86, en la Tierra de las Tunas, es todo, el amigo de oro, saludos, saludos, saludos Zacatecas, Nati, saludos, Tamalito, gracias, mira, 90 mil, saludos, desde mi Córdoba, Veracruz, es todo, para toda la raza de úspero Michoacán, que acá andamos en Washington, en la pizca de la manzana, es todo, mira, 94 mil ya, 94 mil, 95 mil, me gusta, ahí está, miren, 96 mil, 97, se brinca de mil, mira, se brinca de mil en mil, 98, 99, hemos llegado a la meta, felicidades compadre. ¿Dónde andas? Aquí en San Luis Potosí, Carina Águila, saludos, gracias, Carina Águila, de Ciudad Valle, San Luis Potosí, saludos, claro, Dios te bendiga, muchísimas gracias. ¿Cuánto, Tijuana? El 15 de septiembre, 15 de septiembre en el Palenque, hice saludos, Gretel, gracias, Aguascalientes, Aguascalientes, saludos, Pavel, mando un saludo para Fabio Núñez, de Huejiquilla, el Alto Jalisco, Pavel, saludos, es todo, saludos a Numarán, Michoacán, es todo, ¿dónde anda? Aquí estamos en San Luis Potosí, ¿cómo le fue en Durango? Súper, súper, saludos al comandante Dani, saludos al comandante Dani, de ahí de la Fiscalía, del Estado de Durango, de Robos, saludos al comandante Dani y a toda su comitiva ahí. Hello de California, saludos de Torreón, Coahuila, Pavel, soñé que estaba en el Palenque de Durango y que ahí estaba la Gilbertona, uy, qué chingón, chayito, fuera eso. Mexicali, saludos de Zacatecas, saludos, al rato te iré a ver, es todo, vámonos para Moctezuma, San Luis Potosí, Moctezuma, San Luis Potosí, plebe, se va a poner de lo más chingonazo y fue la chingada. No te encebolle, no te encebolle, claro que no me encebollo, ja, 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 saludos, Pavel, hasta los mochis, claro, saludos de Nayarit, saludos al Bernado. Aquí lo traigo, aquí lo traigo, en San Luis Potosí, el viejón, es todo, se trata de tocar el cordillón, pero tú lo debes hablar, ah, gracias Leo, el mejor, ya mis saludos, gracias, super buena presentación en Durango, amé, muchas gracias. ¿Quién fue el palenque antier de ahí de Durango, Durango? ¿Quién fue el palenque a ver a los alegres del barranco ahí en Durango? ¿Quién de aquí fue a ver? ¿Quién de aquí fue a vernos? ¿Quién de aquí fue a vernos? ¿Quién de aquí fue al palenque de Durango, Durango, antier, el día de antier, el día viernes 26? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Quiero saber quién fue, digan yo, 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 ¿Quién, quién, quién? Bueno, la pregunta del millón, ¿qué les pareció a todos los que fueron a antier al palenque de Durango, Durango, a ver a los alegres del barranco, ¿qué les pareció la presentación de los alegres del barranco? ¿Qué les pareció? Ahora ustedes díganme. Si no les gustó, digan la neta, no queden bien conmigo, ¿eh? Más vale que me digan la verdad, a que me digan mentiras. Bien, compa, toda madre, espectacular, algo increíble, es todo, gracias. Saludos, saludos, gracias. Estuvo más perrón acá en Joliet, es todo, estuvo muy bien, es todo. Me pongo a mandar un saludo, dijo, porfa, sí, seguro. Yo estaba grite y grite, es todo. Vengan a tocar a Urbaco, al Michoacán. Yo me he dado a ustedes mi respeto, o sea, quiero llegar a Montezuma, ahorita en la noche vamos a Montezuma. Padrísimo, pasadísimo de lanza, gracias. Es todo. Y andaba bien peinada y le quise tocar el cabello y me dijo, me acabo de peinar, y unas cuantas groserías. Ah, Chayito. ¿Cuál de todas tus canciones te gusta cantar? Todas, todas me gustan. Estoy todavía ronco de cantar, es todo, siempre el 100. Qué bueno, eres el amor de mi vida. Gracias, Ivana R.G. Saludos a Dallas, Texas. Muchas gracias. Puro alegres. Mi esposo no me quería llevar y llevó ahora y llevó ahora a su fan. Gracias. Bel, gracias, gracias. Gracias, gracias por regalo. Puro alegres. Gracias, saludos. El, guión bajo, ZM, gracias. Saludos a las rumorosas. Vámonos a Montezuma. ¿Te acuerdas del Chema? Vámonos a Montezuma. Vámonos a Montezuma. Voy a pegar un descansito y ahorita me conecto otra vez para irnos para Montezuma, Salud y Potosí. Los alergios del Barranco. Montezuma, Salud y Potosí. Ya me voy a descansar y más tarde me conecto. Ahí estamos, Arturo. Ahí, Arturo.